Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, soy Ernesto Bamboli Joven, estamos en Noticiero en Tiempo Real, la información al momento hoy que es 27 de mayo de 2016, iniciando el fin de semana, son las 11 de la mañana con 30 minutos. Le comento, tengo información importante para usted. Han ordenado ya el arresto del líder magisterial de la sección 22 en el estado de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés. Esto sin duda ha causado controversia, se espera alguna declaración por parte de la dirigencia magisterial, por parte de este sindicato. La Procuraduría General de la República obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión en contra de Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca y contra Francisco Villalobos Ricardes, secretario general de este gremio. También sus nombres aparecen en la lista de 24 mandatos judiciales pendientes por ejecutar en contra de integrantes del Magisterio Disidente de Oaxaca. A estos dirigentes se les identifica como presuntos responsables de planear y ordenar la realización de movilizaciones que derivaron en la condición de delitos como robos, daños de propiedad privada y contra la riqueza nacional, por lo que se ejerció la acción penal en su contra desde octubre de 2015, fecha en que se dieron a conocer que existían 29 órdenes de aprehensión de captura contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora se revela que Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos, también conocido como Chico Pelón, forman parte del listado de inculpados, señalaron algunas fuentes. Hasta este momento solo se ha contemplado cinco de las órdenes, se han detenido a cinco de personas que tenían órdenes de aprehensión, integrantes también de la dirigencia magisterial de la sección 22 en el Estado de Oaxaca, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y se espera que en las próximas horas haya alguna respuesta, alguna declaración por parte de este gremio magisterial que hoy mantiene todavía movilizaciones en la capital oaxaqueña y en la capital del país con la representación que tienen de la CENTE en nuestro país. Hasta aquí la información, hasta el momento, soy Ernesto Bamboli Joven, nos vemos en la siguiente emisión.